El departamento del Tolima es un territorio que se desarrolla entre mitos y leyendas. Estos mitos y leyendas fueron contados por nuestros antepasados Pijaos y Panches, tribus que habitaron hace mucho tiempo y que aún habitan el departamento y el territorio tolimense. Ahora escucharemos las voces de aquellos que saben un poquito más, que han estudiado y que han escudriñado un poco más en la historia del Tolima y que nos pueden sentar las bases en lo que es mitos y lo que son las leyendas. Cuando nosotros hablamos de mitos y leyendas hay muchas creencias que han existido a través de la historia, a través del mundo entero, desde que se constituye la humanidad en sí. Las comunidades nómadas eran las que más mitos tenían frente al momento en que iban a cazar o a buscar dónde vivir. Posteriormente las sedentarias ya empiezan a crear otro tipo de mitos y leyendas para poder tener una sociedad unida y que pronto no se cometieran ciertas cosas dentro de las mismas. Cuando nosotros hablamos de mitos, el mito mayor que tiene el mundo entero es un dios. Llámese Jehová, Dios, Yahvé, Buda, lo que quiera llamar cada sociedad que la cual prohija ese mito. Pero los demás mitos son considerados mitos menores. A pesar de que en el caso del departamento del Tolima, así tomámonos directamente, el mito mayor para nosotros es el moán, que también se le llama poira. Y es el mito de las aguas, donde nos plantean que la persona que de pronto contaminaba el río o que de pronto sacaba una pesca muy pequeña, o sea, estos animales pequeños, el mismo les escondía o las atarrayas, los anzuelos, se hacía todo un proceso él para poderles enredar todo aquello, para que no hubiera una pesca. Eso significaba que ciertos peces de un tamaño determinado no se podían sacar del río para que fueran regresados allí. Pero también hay otra leyenda, aquella leyenda, mucho más que como religiosa hablemos, de que a aquellas mujeres muy bonitas que iban a lavar al río o a una quebrada, se les aparecía el moán. Y a los tiempos aparecía la niña con cuatro o cinco muchachitos y decían que eran hijos del moán porque no se había casado con un hombre, porque la religión católica no se impone a nosotros ese tal matrimonio que es respetable dentro de la sociedad. La niña que de pronto aparecía embarazada, que regresaba a su rancho con tres o cuatro muchachitos, decían que eran hijos del moán. Pero el moán podía haber sido aquel muchacho muy apuesto en que ella estaba enamorada y un día cualquiera lo abandonó su faena de lavar su ropa y se fue con él. Pues es lógico que se estaba enamorada. Eso es. También nos plantea de pronto Chepe Chacón, un gran escritor que se llama José María, pero todo el mundo lo conoce como Chepe Chacón, que en Ambalema existen unas cuevas donde se esconde el moán. Es cierto, el libro que él escribe se llama Las brujas de Ambalema y dice que los moanes se esconden para poder que cuando llegue la niña a lavar entonces salen o cuando van a frescar él se les aparece. Dicen que dejándole un tiple desafinado, una botella de aguardiente en una orilla del río o de pronto también unos tabacos, el moán sale, se las lleva y entonces deja pescar a las personas que viven de esta faena. El más tolimense de todos. ¿Por qué? Porque lo asocio mucho a los entornos ribereños, sobre todo el río Magdalena. Es bien interesante cómo ese moán también explicaba un montón de cuestiones y cómo se empezaron a imbricar en ella algunos elementos también respecto a la cosmogonía pijao y la española. Entonces creo que al llamarlos mitos y leyendas tolimenses también integran ese mestizaje cultural que se expresa muy fácil ahí. Moán era, como le decían, a los sabedores, es decir, a los que manejaban especialmente la magia dentro de las culturas pijao o vijao. Bien, tolimenses, y con este abrebocas de lo que hay detrás de los mitos y las leyendas, nos despedimos. Nos encontramos en un próximo capítulo de Cultura, Identidad e Historia. Chao, chao. Chao, chao.